Hoy te quiero contar que, si tú no tuviste la dicha de haber vivido en los años 50's, pues no sabes de lo que te perdiste. Pero no te preocupes, porque te remontaré en el tiempo y te iré narrando con detalle cómo era vivir en nuestro México de aquellos años. Cuando la gente habla de esa época, por lo general, el semblante les cambia. Enseguida les aparece una enorme sonrisa en el rostro. En esos tiempos se decía que la República Mexicana era como el cuerno de la abundancia y era cierto, nuestra economía crecía constantemente y a un ritmo sostenible. Y esto, por supuesto, atraía a mucha gente del interior de la República que decidía dejar el campo para mudarse a la capital en busca de mayores oportunidades. El poder adquisitivo de la gente era tal que se volvieron consumistas comprando muchos de los productos gringos que invadían el mercado. Los adolescentes se volvieron también parte fundamental de la economía, pues muchos comenzaban a trabajar. En ese momento comenzó el auge de la música, la televisión, las revistas, el cine y los libros. Todo esto llamó rápidamente la atención de inversionistas extranjeros, comenzando a llegar las grandes empresas armadoras de coches como General Motors y Chrysler, impulsando aún más la economía del país. En cuanto al ramo de la construcción se refiere, se empezaron a construir enormes edificios con muchos pisos para oficinas, como la Torre Latinoamericana, que ya para el año de 1956 era considerado el edificio más alto de México. En las principales avenidas se podían apreciar lujosos e importantes hoteles, además de elegantes automóviles último modelo, dando una buena impresión al mundo. En cuanto a las familias, eran muy numerosas. Algunas se conformaban hasta con más de 11 hijos. Se les fomentaban los valores y las buenas costumbres. En algunos casos, los hijos respetaban tanto a sus padres que les llegaban a besar la mano. Una frase que es muy común escuchar en las personas que sí vivieron en aquellos años es «Eran otros tiempos y el dinero rendía muchísimo». Además, había bastantes oportunidades de trabajo. En cuanto a las mujeres se refiere, por desgracia, muchas eran discriminadas y consideradas un objeto servicial. En su gran mayoría eran amas de casa y no trabajaban después de casarse. La moda para ellas era muy moderna. Ahora usaban vestidos con crinolina a la mitad de la pierna y los brasieres eran de pico. Los trajes de baño eran de una sola pieza porque los de dos apenas empezaban a usar. Para ir a una reunión, a un baile o a misa, se usaban guantes y en algunas ocasiones hasta sombrero. La forma en que las personas se entretenían eran muy diversas. Los niños, por ejemplo, jugaban en la calle a la víbora de la mar o a las escondidillas. También había juegos de mesa, como serpientes y escaleras, la oca y la lotería. La música pasó del auge de los tríos de los años cuarentas al estallido de la música ranchera de José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Javier Solís y Pedro Infante. ¿Y qué decir del cha-cha-cha, el mambo con Damaso Pérez Prado y las orquestas como la que dirigió Luis Alcaraz, que se escuchaban en los primeros radios de transistores o en los tocadiscos? Como la televisión era una novedad, muchos disfrutaban ver a sus artistas del momento en películas como Pedro Infante o María Félix en el Canal 4.